Bienvenido una vez más a este programa Palabra Viva desde la Iglesia de Cristo. Y en los estudios de Visión Celestial nos encontramos en este momento el hermano Daniel Snyder y tu servidor. Así que te invitamos para que estés atento a lo que vamos a estar compartiendo. El día de ayer estuvo interesante. Tratábamos de poner un video. Se nos fue el tiempo tan solo en la introducción del programa. Y confiamos en el Señor que hoy en este día vamos a poder hacerlo y te vas a gozar. Así que no te muevas de tu lugar. Si conoces a alguien, invítalo a que sintonice la Visión Celestial. También quisiera recordarte, si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos para que nos acompañes en una de nuestras reuniones. En la Iglesia Cristo viene el domingo a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Serás bienvenido y de seguro que disfrutarás la alabanza y una palabra de Dios que va a impactar tu vida. Lo creo de todo corazón. Estamos desde el día de ayer con el programa sobre la guerra de los seis días y solo nos alcanzó el tiempo para hacer una pequeña introducción. Pero hoy sí vamos a ver los acontecimientos de esa guerra. Decíamos que fue hace unos 40 años, fue hace unos 38 años, fue en 1967. Y estoy aquí con el pastor Ismael Martínez, que estamos tratando de entender la mano de Dios sobre la historia, entender los acontecimientos que ocurrieron. Alguien dijo una vez, es más fácil ser un historiador que ser un profeta. Pero cuando miramos hacia atrás, miramos hacia atrás para poder comprender el obrar, el pensar de nuestro Señor, lo que Él ha venido haciendo. Y es interesante que 40 años es un número muy importante en la Biblia, ustedes saben, 40 años en el desierto. No solamente esto, el Señor muere y resucita alrededor del año 30. En el año 70, 40 años después, Jerusalén y el templo son destruidos. Hubo una generación allí de gracia, 40 años. Y después vino la gran dispersión del pueblo de Israel y la evangelización de Europa y de Asia Menor. La iglesia primitiva comenzó a correr y a expandir el evangelio por todo el mundo. Ahora, la guerra de los seis días fue hace 38 años. En el 1967, en el 2007 van a ser 40 años. Yo no sé, pastor, si esto es algo especial o no. Los números en la Biblia son especiales. Yo no sé si ahora el Señor en el 2007 hará algo especial. Yo tengo temor de dar fechas, pero sí me apasiona poder ver las fechas para entender la mano del Señor. En una ocasión, los discípulos, cuando le preguntan al maestro con respecto de los últimos días, y él les da unos ejemplos que cuando uno los mira, puede ver o notar muy fácilmente entender los tiempos y las sazones como la Biblia nos enseña. A Jesucristo está hablando, mire, cuando estas cosas sucedan, saber que el verano está cerca, está hablando de la higuera. Cuando la higuera empieza a poner sus primeras ramitas. Y da unos ejemplos como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. En los tiempos de Sodoma y de Gomorra, que era lo que se manifestaba bastante el pecado, se ha multiplicado, se ha corrompido la humanidad. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y él menciona una profecía, o más bien lo declara que iba a suceder, que las gentes se casarían y se darían a casamiento. Es una tragedia que en nuestros tiempos, creo que entre el 60 al 70% de las personas que se unen en matrimonio terminan divorciadas. O sea que es una profecía muy clara que Jesucristo nos declaró. Pero al final de esa profecía nos dice algo. Y esta generación no pasará si que acontezcan todas estas cosas. Algunos rabinos lo han mencionado, que la generación que se refería era la generación que cuando Israel volviera a tomar el monte santo. Y el monte santo fue tomado en el año 1967. Y creo yo que, claro que no estamos dando fechas en lo más mínimo, pero es algo que nos debe de llamar mucho la atención. De que estamos a punto, en esta generación, creo yo que es a la generación que Jesucristo se refería. Así que estamos muy cercas del retorno del Mesías. Por supuesto que queremos ser parte de su obra. Estamos hablando de este tema porque queremos discernir la voluntad, los pensamientos, el obrar del Señor. Vamos a ir a unas imágenes en un momento más. Y lo que vamos a ver hoy, básicamente, es el conflicto primero de la guerra de los seis días. Le digo cómo empezó la guerra. No sé si la cámara la va a poder tomar aquí abajo. Pero aquí, esto es Israel, ¿verdad? Esto es Israel. Aquí tenemos Egipto, todo verde. Aquí, este paso entre Egipto y Arabia Saudita, llaman estrecho de Tirán. Esto fue cerrado por Egipto y los barcos de Israel no podían salir a navegar para el oriente. Entonces, Israel se da cuenta enseguida, porque venía todo un augurio de guerra, se da cuenta enseguida que Egipto procura la destrucción de Israel. ¿Qué es lo que hizo Israel? Israel, y vamos a ver unas imágenes, como la fuerza aérea de Israel, la fuerza aérea de Israel, pastor, se la compara mucho con los ejércitos de David. Si hay una parte, si hay algo que les apasiona a los muchachos en Israel cuando van creciendo, es ser pilotos de la fuerza aérea. Israel no tiene mucha fuerza naviera, tiene algo, algo vamos a ver incluso, creo, en los videos que hemos tomado, unos extractos nomás. Pero no hay mucha fuerza naviera. Los judíos nunca fuimos navegantes. El judío como es un pueblo de tierra. Abraham vino de la otra tierra. Incluso al mar le tenemos como pavor. Al fondo de la mar el Señor tira los pecados. Con la lluvia, con el diluvio, el Señor juzgó a la creación primitiva. La iglesia primitiva dijo a los conversos que solamente se abstengan de comer de ahogado y de sangre. Ahora, no sé por qué exactamente, pero la mar es un lugar de terror para el pueblo judío. El único libro que aparece que habla de la mar en el Antiguo Testamento es Jonás. Y Jonás desobedece. Por eso va al fondo de la mar. Bueno, lo cierto es que vamos a tener que quedarnos con este tema. Lo cierto es que Israel, entonces, la fuerza aérea de Israel rápidamente va a atacar a Egipto. Y esto es lo primero que vamos a ver. La fuerza aérea de Israel destruyó la fuerza aérea egipcia. Todos los aviones rusos que tenía Egipto. Y Egipto nunca pudo responderle a Israel. No entendemos, no se entiende, ¿cómo es que Egipto no despegó sus aviones para atacar contra Israel? Las primeras horas de guerra, Israel sabía que tenía que destruir la fuerza aérea de Egipto. Si no, Egipto iba a responderle a Israel. Y Egipto tenía muchos más aviones que Israel. Entonces, vamos a ir directamente. Lo primero es la fuerza aérea. Y cómo Israel, una vez que destruye la fuerza aérea de Egipto, vuelan por los aviones por aquí, destruyen toda la fuerza aérea de Egipto antes de que pudieran despegar. Y después, la infantería, los soldados van a ir avanzando. Hay algunos lugares importantes que tengo que mencionar. Este es el Mar Rojo, ¿verdad? Por aquí pasamos los judíos con la mano de Moisés. Al norte del Mar Rojo, esto es el tema del Canal de Suez. El Canal de Suez es un canal hecho por el gobierno de Francia y de Inglaterra. Simplemente es un canal artificial, como el Canal de Panamá. De esa manera, los barcos que vienen del oriente pueden pasar al Mediterráneo y pueden ir a Europa. Entonces, el Canal de Suez es importante. ¿Por qué? Porque Israel va a venir por estas autopistas del desierto del norte y van a llegar al Canal de Suez. Entonces, cuando Israel llega al Canal de Suez, las Naciones Unidas lo obligan a Israel a detenerse allí. Vamos a ver entonces el Canal de Suez. Vamos a ver esto, el estrecho de Tirán. Vamos a ver el punto más, más al sur. En Sinaí se llama Shalom el Sheikh. Cuando Israel toma a Shalom el Sheikh, entonces ya la península del Sinaí pasa a ser parte de Israel. Lo que vamos a ver en las imágenes es justamente el territorio donde fue la guerra a los seis días, pero esto es lo más apasionante. Es el territorio por el cual caminó Moisés con el pueblo 40 años. Le cuento esto en ese momento. Me acuerdo que los tanquistas, cuando estuvimos de chiquitos en Israel, nos decían, tuvimos que ir a una columna de tanques al sur para liberar a Shalom el Sheikh. Y me dice, abrimos la tapa del tanque. Dice, porque pasamos por zona de montañas, acá hay todas montañas. No sabemos cuál, porque somos soldados, no somos teólogos. No sabemos cuál, pero uno de estos montes seguro que es el monte Sinaí. Y abrimos la tapa para ver si hay un monte que va a humear. A ver si no va a aparecer de vuelta, porque hace cuatro mil años estuvimos aquí con Moisés. Aleluya. Siendo una presencia de Dios bien linda, yo sé que vamos a ir al clip, pero permítame compartir esto. Recuerdo hace unos 15 años, escuché hablar a un coronel israelita que ya ha retirado. Se encontraba dando testimonio en el TVN, el Canal 14, con Paul Crouch. Estaba hablando de unos 15 años. Y lo estaba entrevistando, cómo le había ido. En ese tiempo él era un soldado. Y dice que una de las cosas que él no sabe cómo explicarlo. Recuerda que en una ocasión iba en uno de los tanques, él estaba en uno de los tanques, iban dos tanques israelitas en contra de un grupo como aproximadamente unos 40 egipcios. Y dice, cuando ellos iban, de pronto aparece que se bajan los egipcios de sus tanques, tiran sus armas al suelo, en la arena, y vienen con los brazos levantados al viento y se postran delante de los israelitas. Y estos eran solamente como unos seis israelitas, como seis, siete israelitas. Y dice que se postraban y les dijeron, pues bueno, átenlos, amarrenlos, hagan algo con ellos. El que los comandaba ellos. Total, que apresaron a todo aquel gran número de soldados egipcios. Y después de verlos apresados, le hacen la pregunta, ¿por qué se rindieron? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que miraron? ¿O por qué se asustaron? ¿Por qué dejaron sus tanques ahí solos y se vinieron a pie? Ustedes con los brazos levantados, sin armas en sus manos, ¿cuál fue el problema? Dice, bueno, es que ustedes nos atemorizan con ese ejército tan grande y tan resplandeciente que está con ustedes. No podemos contarlos del número de ellos. O sea, los judíos, los israelitas no miraron a nadie. Pero según este testimonio de este coronel, dice que los egipcios miraron un ejército que ahora los israelitas comprendieron que eran ángeles. Cosas extraordinarias pasaron en esa guerra. Pero bueno, vamos a ir al clip, hermano Daniel. Hermano Johnny, no sé quién está, Junior está en control. Le pedimos que nos pasen este clip. Vamos a verlo y vamos a seguir charlándolo después porque hay mucho, mucho para ver. No se vayan y vemos estas imágenes de la guerra de los seis días. Vamos a verlo y vamos a verlo y vamos a verlo y vamos a verlo. First bomb, then strif, spot the planes, mark the location, attack for maximum results, return home on minimum fuel, destroy enemy aircraft also in the air. Any questions? Ignore ACAC fire until the mission is carried out completely and according to plan. Engage enemy aircraft only after the mission is completed, then engage them and destroy them in the air and good luck. Flying low over the sea in complete radio silence, Israeli Air Force pilots were out to repel the Egyptian attack. ¡Gracias! The Israel Air Force destroyed airfields as far as Luxor in the south. Pilots carried out their missions in full, destroying aircraft and take-off strips. 300 Egyptian planes were destroyed on the morning of the first day. General Hod, commander of the Israel Air Force, explains. On the eve of June the 5th, the Arab air forces were deployed as follows. In Egypt, three main groups. One in Sinai, another in the Canal Zone, the third near Cairo along the Nile. All in all, 18 airfields. Jordan had two airfields near Amman, Syria, five airfields near Damascus. A total of 650 fighters and bombers, 100 of which were bombers, the rest fighter bombers, such as MiG-21s, MiG-19s, Sukhoi-7s, MiG-17s. MiG-21s, MiG-19s, Sukhoi-7s, MiG-17s. Remnants of the Egyptian Air Force were hit or chased away by our AK-AK teams. A few tried to challenge our aircraft, but here too our pilots proved their superiority in dogfights in the air. ¡Gracias! Scores of aircraft were hit in the air. Syrian, Jordanian and Iraqi airfields were destroyed after their planes and forces attacked us. We had complete air superiority. Having destroyed enemy airfields, the Air Force was now free to support land forces and attack enemy convoys. The Fugas, training planes modified for the purpose, hit masses of vehicles with great accuracy. Air Force The success of the Air Force was largely due to the ground crew's ability and initiative. Not many Air Forces can boast of such unusually fast refueling and ground services. Air Force 1 ¡No, no, no! By one o'clock on Friday morning, the eastern bank of the Suez Canal and the Gulf of Tehran were in Israeli hands. Some felt like a dip in the water. For others, there were other pastimes. Egyptian towns now suddenly became frontier positions. In the Mediterranean, enemy activity at sea was limited to the dispatch of three submarines ordered to attack ships off our coasts. We spotted all three of them while still far from the coast and before they reached any objective. They were all attacked and all retreated without accomplishing their mission. It was the Navy who beat the paratroopers in the race to Sharma Shekh. The Navy Por domingo, el Golfo de Teherán fue abierto de nuevo a todo el enviado. Las armas que atrapanaban el pasaje no eran más aptas para acción. Todo el Sinai estaba en manos de Israel. Estoy pensando que ese territorio que ustedes estaban viendo, esas imágenes, es el territorio por el cual anduvo Moisés. La geografía, 4.000 años, no ha cambiado. Y también cómo en Israel se piensa, o se pensó en ese momento en la Fuerza Aérea como la bendición del rey David. Vimos en estas imágenes cómo la Fuerza Aérea pudo hacer todo esto con un número pequeñísimo de aviones. Es interesante, es interesante cómo el Señor se manifestó en ese momento. Creo que la Guerra de los Seis Días fue un momento realmente profético. Israel va a tomar entonces de Egipto toda la península del Sinai, como veíamos al final en ese mapita que aparecía en el video. Shalom el Sheikh, la punta bien de abajo, va a ser parte de Israel. Y todo esto va a ser parte de Israel. Lo interesante es esto. Me acuerdo a los soldados que iban alrededor del monte Sinai. Lo interesante es que después Israel lo devolvió todo. Años después Israel devolvió todo esto. Uno dice, ¿cómo puede haber sido? Bueno, Israel quería firmar la paz con Egipto. Y lo devolvió todo en el tratado de Camp David. ¿Se acuerdan? Con Jimmy Carter. ¿Qué se hizo? Y entonces Israel ahora tiene paz con Egipto. Pero en realidad, yo no sé, lo que pasó en ese momento, hay petróleo allí, hay riquezas. Y es una zona de protección entre Israel y Egipto. Pero lo cierto es que, bueno, Israel lo devolvió en su momento esto. Pero lo que ocurrió en la guerra a los seis días, creo que lo que tenemos aquí en realidad es una guerra religiosa. La definición del mundo de Islam es que el Islam es la tercera y final revelación de Dios. El Señor obró a través de los judíos, sí, en el Antiguo Testamento. A través de los cristianos en el Nuevo Testamento. Pero ahora el Islam es la tercera y final revelación de Dios. Esa es la definición del Islam. Lo que esta guerra nos está mostrando es que el Señor sigue obrando a través de Israel y que el Islam no es la tercera ni final ni ninguna revelación de Dios. Esta guerra, el nacimiento del Estado de Israel, y específicamente esta guerra, va a caldear los ánimos del mundo musulmán tremendamente. En realidad, ahora yo creo, después de esto, y todavía tenemos que hablar de la guerra con Jordania en el programa de mañana, pero ahora yo creo que vamos a entrar en el conflicto actual del mundo. ¿Por qué el mundo musulmán es tan agresivo? ¿Por qué obra de esta manera? La guerra de los seis días creo que encendió esa llama. Algunos de los árabes, claro, religiosos extremistas del Islam, consideran cuando están leyendo el Corán, que ellos dicen que fue el profeta Mohammed quien lo escribió, que fue una revelación de Dios al Islam. Según ellos, en alguna porción del Corán, dicen que el Dios Allah o el Dios Allah no podrá reinar en el mundo hasta que todos los judíos desaparezcan de la faz de la tierra, puesto que los judíos son la representación del Dios Jehová. O sea que para ellos, internamente, estoy hablando de los extremistas, no todo el Islam, no todos los musulmanes son de esta creencia, pero ellos consideran que Israel tiene que ser aventado a la mar grande. Tiene que desaparecer de ahí para que el Dios de ellos, el Dios del Islam, Allah, reine sobre la tierra, puesto que mientras no podrá lograrlo, puesto que Jehová está posicionado de la tierra santa. Es algo interesante de la forma que ellos creen o consideran que, según ellos, el Dios de Abraham, que ellos consideran que es Allah, es el que Dios le dio la promesa de la tierra a Ismael, medio hermano de Isaac. Este conflicto es de familia desde hace ya aproximadamente cuatro mil y tantos años. Es algo muy, muy interesante. Este conflicto se enciende de nuevo con el nacimiento del Estado de Israel y viene desde las épocas de los patriarcas de Abraham. Es obviamente de pensar que este conflicto no va a desaparecer. Y cuando usted menciona esas palabras clave, este conflicto se enciende de nuevo en el nacimiento de la tierra de Israel. El conflicto empezó en la familia de Abraham y Sara cuando nació Isaac. Isaac nació 13 años después de haber nacido Ismael, hijo de Agar, hijo de una egipcia y de Abraham. Y empieza el conflicto en la familia, puesto que Agar empezó a despreciar a Sara, su señora. Y odiaba a Isaac porque, según ella entendía, que Dios había prometido la tierra como Abraham lo declaraba a Isaac. Pero Agar no estaba contenta con ese asunto. En el nacimiento de Israel, ahora nos encontramos en el año 1948, que empezó a encenderse los ánimos entre el pueblo musulmán. Yo creo, yo creo que la historia de la Biblia está llegando a su final. Como que aquello que empezó. Génesis, tenemos la creación, el diluvio, tenemos... Pero realmente la historia de la redención comienza con Abraham. Y allí empieza. Yo creo que estamos llegando. Algunos dicen al minuto cero en el reloj de Dios. No sé con qué palabras realmente describirlo, pero creo que estamos llegando al final. Esto que empezó con Abraham recorrió todo el mundo y ahora vemos que está volviendo a estos mismos orígenes. En mi vida, a mí, el Señor, cuando tengo una situación sin solucionar, me sigue trayendo de vuelta. Exacto. No me deja escaparme. Y yo creo que el Señor está trayendo de vuelta aquí, que es el origen del conflicto de la humanidad. Toda la creación, todas las cosas están hechas en círculo. Todo tiene un círculo, da una vuelta. Aún la palabra círculo, algunos rabinos consideran que significa cielo. La palabra... Círculo, redondez. Sí. Y todo parece, claro, que cuando nosotros sabemos que Cristóbal Colón decidió explorar la tierra, le decía en ese tiempo, en los tiempos de Cristóbal Colón, la gente creía que la tierra era plana. Solamente entre los gentiles, los judíos siempre creían que la tierra era redonda. Pero en aquellos tiempos decían, si empezamos a caminar en línea recta, nos vamos a caer de la tierra. Pero todo es un círculo. La historia es un círculo. El plan de Dios es un círculo significando universo, significando cielo. Es fascinante. La palabra para pueblo elegido en hebreo es am-zegula. Am-zegula. Zagol significa redondo o cerrado. Un anillo de casamiento se llama zagol porque no tiene ni principio ni fin. Es una alianza eterna. Bueno, hemos hablado del conflicto con Egipto. Tenemos mañana que hablar del conflicto con Jordania. Y ahora vamos a empezar a hablar de Jerusalén. Muy bien. No hemos hablado de Jerusalén. Hemos hablado de Moisés, del campo de batalla de Moisés, de los diez mandamientos, de Sinaí. Pero hay otra guerra más que se está viviendo al mismo tiempo y es con Jordania sobre Jerusalén. Y vamos a hablar entonces de eso. No, muy bien. Así que te esperamos el día de mañana a la misma hora y en este precioso canal que Dios ha dado al pueblo de Houston. Así que shalom y hasta la próxima. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.